Alex, a mí me causa algo de conflicto y ya tendemos también al Real Madrid en esas urgencias de corregir o de funcionar mejor. Pero en el caso del Barcelona a mí me causa algo de conflicto que Xavi ha estado navegando siempre con la bandera del ADN Barça, del jugar bien, de ese juego vistoso, dinámico que tiene casi casi como escuela o por obligación el Barcelona a practicar. Pero es que en realidad no podemos decir que así ha sido a lo largo de toda la estancia de Xavi como técnico del Barcelona. Es más, son pocos los partidos que el Barça los ha ganado jugando como él está, insisto, teniendo esa bandera. Pero para efectos prácticos de este domingo donde dice Jared, están obligados a ganar. ¿Acá no importan las formas, el ADN Barça, etcétera? En el Barça siempre importan las formas, lo que pasa es que cuando llevas tiempo sin llevarte nada a la boca, aunque estés acostumbrado a comer jamón, pues oye, un bocadillo de sardinas también te mata el hambre. Y yo creo que el Barça este fin de semana necesita más eso, un bocadillo de sardinas, que no buscar ahí cortar una loncha finita y exquisita de jamón. Además hay una paradoja, porque los principales defensores de Xavi Hernández ahora, lo que te muestran es la hoja de servicio de los resultados, de los puntos. O sea, como que se está invirtiendo el mundo azulgrana, porque cuando Valverde sumaba ligas y sumaba copas del rey y esas cosas, la gente, los principales fundamentalistas del juego de posición, entre los que me encuentro yo, decíamos, no, pero es que el Barcelona no juega nada, tiene que volver a encontrar su estilo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora que el Barça, en teoría, tiene un entrenador que les tiene que dar ese lenguaje, ese solfeo azulgrana, no lo está consiguiendo, pero en cambio está sacando los partidos adelante, ¿no? Es una paradoja importantísima la que está viviendo el Barcelona ahora. Ha tenido muy pocos pasajes de buen juego, de fogonazos de partidos. El 0-4 en el Bernabéu puede ser uno de ellos, de los pocos partidos globales que se le recuerdan bien al Barça de Xavi, pero hay que también entender que aquel día mes de mano estaba y que Ancelotti se equivocó gravísimo con aquella estrategia de Modric de falso 9, pero después hemos visto, sobre todo en los últimos partidos, fogonazos, 20 primeros minutos contra el Espanyol, buenos, 25 primeros minutos contra el Atlético de Madrid, buenos, pero no se sostienen y a mí lo que más me preocupa es esa estructura de tres centrales y dos carrileros, un poquito disfrazada, que utiliza Xavi Hernández cuando quiere ganar los partidos. Están modulando mucho el discurso en Can Barça. Ya los fundamentalistas del estilo ya no lo son tanto porque quieren excusar lo que está haciendo Xavi Hernández. Se fijan más, es curiosísimo. La necesidad te hace cambiar. Se fijan más en los resultados que en el juego. Exacto, exacto, lo que te decía el bocadillo de Sardinas, es así. Bueno, este equipo, vos lo ves y me meto ahora en lo que dice Alex, Alex, este equipo corre mucho más de lo que cualquier otro equipo de Barcelona de la época fundamentalista que formó dogmas en muchos sobre el juego que tendría que tener el Barcelona, pero que si vistos a los 110 años de historia que pueda tener el club, es también un relámpago dentro de los 110 años. Lo que fueron ese 2008 al 2014, el Barcelona, puestos a ver, son seis años, que en los 110 significa muy poco, pero eso es lo que presuntamente tiene que hacer el Barcelona, jugar a eso. Ahora, no tiene los jugadores hoy para llevarlo adelante. Son buenísimos, pero juegan a otra cosa. El Barça le gusta jugar mucho más rápido de lo que el Barcelona de hace 10 años jugaba. Y los números no te mienten. El Barça juega como juega el Athletic Club. Y si vas a jugar o a preguntarle a cualquiera en España cómo juega el Athletic Club, ah, como un equipo que se suelta, que manda a los extremos y los manda a correr y busca después a Iñaki Williams, a que él corre y se entiende con los centrales. Pues el Barça tiene en números de carreras cortas, a velocidad alta, tantos y tan buenos como los del Athletic Club. Juegan como el Barça a su velocidad, equipos como Betis, equipos como Español, incluso, con menos pelota, equipos como Villarreal. Es cierto, es cierto. Ahora, yo tengo que ser justo en esas exigencias, decía, ahora atendió al Real Madrid y es momento de hacerlo, porque si hablamos de ese ADN que se presume en el Barça y que no llega, con el Real Madrid, y me quedo pensando ahora lo que recién mencionaba Fer Jaret, tiene futbolistas de otras características. Bueno, el Real Madrid tiene futbolistas de primer nivel y ha conseguido el boleto a la final con sus tres pateadores de penales, los tres primeros que son esa columna arterial, y que si se hubiera jugado esa semifinal este año, o en el 2017, o en el 2015, o en el 2013, hubieran sido los mismos tres cobradores. Pero sí hay una baja de rendimiento importante en el Real Madrid, como para decir, señores, es que ustedes tienen que jugar más y mejor, ¿no? Sí, 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 es una realidad, no te voy a decir que no. Son jugadores con otras características, son jugadores que obviamente saben jugar este tipo de partidos y los han sacado adelante cuando no han sido, en su momento, a lo mejor, los favoritos. Pero necesitan, disfrutan, lo entienden, y se alimentan de este tipo de partidos el Real Madrid. Le encanta... ¿Le encanta sufrir así? No, no es que le encante sufrir, le encanta demostrar su esencia, le encanta demostrar el porqué es de lo mejor a nivel mundial. Y no son los jugadores, ¿eh? Es el club, es la playera, es el escudo, es lo que te hace realmente sentirte que eres omnipotente, que al que te pongan enfrente le vas a ganar. Así es, así es, y así lo ha demostrado el Real Madrid. Y no es que me pueda unir a lo que pueden decir muchos, están las estadísticas y son las que los respaldan. El tema, Alex, pasa porque el Real Madrid hace esto, que bien menciona Jaret, caminando sobre la orillita, ¿no? Sobre la cornisa y de pronto, algún día que en ese juego de la cornisa, de la orillita, no esté tan fino, Tibó Curtoa, por alguna extraña razón, porque regularmente lo está, entonces el castigo puede ser muy severo, ¿no? Sí, el día que haya una ráfaga de viento inesperada, ese caminar por la cornisa acaba en tragedia. Sí que es cierto que observas el mismo patrón de la temporada pasada del Real Madrid, estás viendo la misma película, pero cada vez es más borrosa esa película, y cada vez se engancha más el film, cada vez hay problemas de sonido, o sea, el guión es el mismo, los actores son prácticamente los mismos, pero la imagen cada vez es más borrosa, y el Madrid está jugando con fuego, porque, por ejemplo, en las semifinales contra el Valencia, sí que es cierto que el año pasado, y lo vimos, por ejemplo, en la final de la Champions, el Real Madrid tenía tramos del partido en el que le cedía la pelota al rival gustosamente, y se defendía en un bloque bajo, etcétera, etcétera. Pero ese repliegue del Real Madrid contra Valencia el otro día, por ejemplo, ya fue mucho más destensado, ya era mucho menos compacto el equipo, mucha más distancia entre líneas, cada jugador intentaba escatimar ese par de metritos de esfuerzo hacia atrás, entonces ya ves que el funcionamiento pretende ser el mismo, pero que ya no lo hacen con la misma intensidad. No sé si es por relajación, porque tiene la panza llena, porque los jugadores están reventados después del ritmo físico infernal, es que hay muchas explicaciones para eso, pero es cierto que el Real Madrid, a pesar de tener el mismo guión de partidos de los de la Champions de la temporada pasada, por ejemplo, pero se tiene la sensación de ser mucho más vulnerable. Por eso yo creo que mañana Ancelotti va a ir, mañana, perdón, el domingo, Ancelotti va a ir al plan de los partidos grandes y es meter a Fede Valverde no en el centro del campo, sino arriba como falso extremo derecha y dejar a Rodrigo para una posible segunda parte en la que tenga que entrar, pero yo creo que el plan de Ancelotti va a pasar por ahí, por intentar hacer un partido parecido a los partidos grandes del año pasado y ahí la clave está en el trabajo de Fede Valverde, en esa triple función, como extremo, como cuarto centrocampista y cuando el rival te está empujando, prácticamente como quinto defensor para blindar una banda derecha que el Real Madrid tampoco la tiene bien definida con todos los problemas físicos que hay ahí. Pero tomando en cuenta los partidos que tuvimos en semifinales, estos partidos apretados, llevándolos hasta la larga y terminando por la vía de los penales, ¿te imaginas algo similar el domingo o cómo se va a llevar a cabo el partido entre estos dos pensando en ese desenlace del mismo? ¿se resuelve en noventa o se va a la larga o se va a penales? Pues es tan, tan parejo que podrían llegar a hacerlo. Ahora no vaticino que este partido termine en penales, no quisiera que terminara en penales, en realidad quisiera que el partido se defina ahí en la cancha como se tiene que definir si es en novento o en ciento veinte. Lo cierto es que por dinámica el Real Madrid no va a arrancar como en la primera parte del partido frente al Valencia, donde parecía enfrentarlo como también en buena parte parecía el escenario un partido de pretemporada y esa intensidad no la puede llegar a poner contra un Barcelona que ahí si no me cabe duda porque los jugadores son conscientes de eso van a tener que empezar a dominar, a controlar el partido desde muy temprano. Es cierto que el Madrid no es que le guste pero tampoco es ni que se sienta cómodo, no es extraña la posición del repliegue, Carlos Ancelotti lo ha utilizado en momentos donde también el Real Madrid llega mal la temporada no la anterior sino la pasada ella donde pierden contra el Sheriff Tiraspol ¿recuerdan? Sí, sí. El técnico dijo cuando terminen ganando la liga esa racha no recuerdo qué otros partidos se le suman pero hay un par de encuentros antes del primer clásico donde Ancelotti dijo después de terminar la temporada ese tramo nos ayudó a ser mejor equipo ¿por qué? Corrigieron las cosas sabiendo que primero había que plantarse para ganar plantarse para ganar no significa aún y cuando tengas a muy buenos jugadores meterte en el campo del contrario no, es hacer todo aquello que al contrario le molesta y si antes te decía que el Barça es un equipo rápido es porque necesita espacio para ser un equipo rápido si Ancelotti se lo resta ese espacio va a favorecer al mejor lugar para encontrar o al lugar para encontrar mejor Vinicius por ejemplo que es en velocidad hablamos del mundial pero Vinicius dos semanas o tres antes del mundial jugaba igual que ahora sin ser resolutivo sin tirar una gambeta que defina le han marcado muchos centrales jóvenes y es más ha hecho conocer a muchos centrales jóvenes como Iván Freneda del Valladolid que ya lo venían siguiendo pero lo posicionó en otro lugar y hay una realidad también a Rodrigo que hizo lo posible por mediáticamente filtrar que estaba molesto por su suplencia en la cancha no hizo nada tampoco el otro día para justificar que sea titular no todo pasa ni por el técnico mucho pasa por los jugadores ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!